Y en Michoacán detuvieron a presuntos distribuidores de drogas, esto en Zamora, Elizabeth Guzmán con los detalles, te escuchamos, buenas tardes. Dani, buenas tardes, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal de Zamora aprendieron a tres personas del sexo masculino, presuntos distribuidores de droga de una célula delictiva. Además, a los implicados les fueron aseguradas dos motocicletas, una cuenta con reporte de robo, patrullajes para la disuasión del delito efectuados en la colonia Centro de Zamora, permitieron ubicar a las personas a bordo de dos unidades de las marcas Honda e Itánica. Fue entonces que al notar la presencia de las autoridades aceleraron la marcha, por lo que se les marcó el alto, luego de realizar una inspección a los ahora indiciados, se les localizaron varias bolsas plásticas que contenían hierba verde seca con las características propias de la marihuana. También Dani, tras revisar los antecedentes de los vehículos, se confirmó que uno tiene reporte de robo. Una vez realizadas las actuaciones respectivas, los detenidos y los decomisados fueron presentados ante la autoridad correspondiente a fin de llevar a cabo las diligencias que marca la ley. Cabe señalar que en el municipio de Zamora se lleva a cabo un blindaje con policías de los tres órdenes de gobierno para bajar los índices delictivos. Este es el reporte desde Michoacán. Agradecemos Elizabeth Guzmán, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.